Hola, soy Inma de Cosméticos Naturales Caseros y bueno, explicar un poquito cómo empezó todo esto Es un tema que me había apasionado desde joven siempre pensando qué productos podrían haber por casa para ponerte en la piel y beneficiarte de ellos y bueno, pues de más mayor, un amigo me dio el empujoncito para que yo empezara a instruirme más en todo este mundo que me apasionaba tanto Empecé a estudiar más, empecé a instruirme un poco más y sin darme cuenta, me vi empezando a hacer cosmética Empecé con sólidos y así porque, bueno, era algo, la verdad es que había comprado algún producto sólido y me gustaba mucho y fui instruyéndome cada vez más hasta que, bueno, empecé a crear también mis fórmulas y a crear cremas y bueno, y es algo que me apasiona Una de mis fórmulas preferidas, la verdad es que hay muchas Una de las mias preferidas son las cremas, emulsionar las cremas y pensar que puedes hacer miles de tipos de cremas para muchos tipos de piel Para mí misma lo que he conseguido, lo que no conseguía antes es encontrar una crema que se adapte a mi tipo de piel porque tengo un problema de piel de muchísima sequedad y entonces, pues bueno, probando con unos tipos de aceites, de principios activos hasta que das y te sientes muy bien, ¿no? De haber realizado una crema que te sientes muy bien hidratada que tu piel ya no notas esa sequedad y bueno, y toda la piel escamada y entonces, pues es algo con lo que la verdad es que me he llegado a sentir muy, muy feliz